Mi sueño desde niña siempre fue ser astrofísica. Desde muy pequeña, cuando nos íbamos los domingos a pasar el día, mis padres, mi hermana y yo, al volver a casa, y yo siempre me quedaba un rato mirando al cielo, a las estrellas, y bueno, hubo un día en concreto en el que mi padre me llevó al tejado de casa y estuvimos juntos viendo las estrellas, y yo creo que ese fue el día en el que decidí que quería ser astrofísica. Yo de pequeña quería ser muchas cosas, quería ser actriz, quería ser bailarina, me gustaban mucho las películas musicales de Hollywood, quería ser diseñadora de moda, de hecho le hacía la ropita a las muñecas. Y también, una cosa que no tenía nada que ver, me gustaba lo de astronauta, eso de salir al espacio me parecía alucinante. Yo de pequeña quería hacer muchas cosas, la verdad, era una niña muy inquieta, me gustaba mucho aprender, es el recuerdo así más intenso que tengo, me encantaba ir al colegio y me gustaba aprender cosas nuevas constantemente. y quería ser muchas cosas, quería ser periodista, quería ser piloto de avión, quería ser, bueno, cosas muy variadas. Cuando era pequeña me gustaba muchísimo la música, me gustaba bailar y me gustaba cantar, por lo tanto quería ser artista. Yo soy de un pueblo del suroccidente de Asturias, que se llama Pola de Ayane. En este entorno, hace unos cuantos años, que una niña de ocho años diga tan tajante que quiere ser astrofísica, es un poco desconcertante para la familia y los amigos. Entonces, sí que es verdad que hubo preguntas como, ¿seguro que no quieres estudiar enfermería o seguro que no quieres estudiar otra cosa? ¿No? Pensando más bien en asegurar un futuro laboral cuando la astrofísica era algo más bien desconocido. Mi formación en astrofísica no ha sido lineal. Yo, cuando terminé la licenciatura en física, me puse a trabajar. En este trabajo, lo que hacíamos era implantar dispositivos médicos y también estudios clínicos, todo ello relacionado con cardiología, en lo que también me tuve que formar. Yo seguía pensando en la astrofísica y entonces, bueno, llegó un momento que dejé el trabajo, dejé la empresa y me vine a La Laguna a estudiar el máster en astrofísica. Quería no quedarme con la duda y ver qué es la astrofísica en realidad. Siempre me fui decantando por las ciencias. Me gustaban más las ciencias que las letras. En el bachillerato, pues igual, me gustaban las matemáticas, la química. Y yo creo que en esa época te influyen mucho los profesores que tienes y cómo te transmiten el conocimiento. A la hora de elegir carrera, yo hice ingeniería informática. Era una carrera como muy innovadora en ese momento y además me permitió ir fuera a estudiar en Madrid y eso fue una bonita experiencia y gran experiencia. Recuerdo fliparme mucho con las matemáticas cuando empecé a verlas ya un poco más avanzadas y creo que eso fue lo que hizo que yo me decantara por estudiar ciencias. O sea, todavía recuerdo la sensación de alucinar totalmente cuando pudimos pasar un problema en la vida real y lo podías plasmar con una ecuación, una incógnita y podías despejar la incógnita y resolver el problema. Aquí yo recuerdo que me pareció como magia y me fascinó completamente. Entonces yo ahí creo que ya decidí que yo quería hacer algo científico. Me pareció que la carrera de física me daba como una visión más amplia de lo que es la ciencia en vez de irme por algo más específico de ingeniería o algo así y me decidí a estudiar física. Y claro, estudiando física en Tenerife, en la Universidad de La Laguna, pues la verdad es que hay que estar yo creo que un poco loco si no terminas estudiando astrofísica porque es la especialidad de lujo. Aquí tenemos profesionales, investigadores del astrofísico, del Instituto de Astrofísica que nos dan clases. Las prácticas las puedes hacer en telescopios profesionales realmente, en los observatorios. Cuando estaba en el instituto tenía asignaturas de ciencias y asignaturas de letras y sacaba buenas notas en ambas y dudaba. Y al dudar me di cuenta que en mi juventud había hecho muchísimas cosas muy prácticas y que era más una mujer práctica que teórica. Entonces ya descarté física, matemáticas y todas las carreras puras y me fui a algo que pudiera más cacharrear, desarmar, pensar, organizar. Y decidí que quería ser ingeniero. Actualmente estoy haciendo mi doctorado en el Instituto de Astrofísica de Canarias y está basado en la sinergia entre dos campos de la astrofísica, astrosismología y el campo de exoplanetas. Utilizo imágenes del satélite TESS que fue lanzado al espacio en abril de 2018 y básicamente este satélite lo principal o uno de sus objetivos principales es la detección y la búsqueda de exoplanetas. Pero yo utilizo estas imágenes para tratar de detectar los modos de oscilación de las estrellas. Al contrario de lo que podamos pensar, las estrellas no están quietas. Tienen una serie de movimientos producidos, por ejemplo, como la rotación o por mecanismos que ocurren en el interior de las estrellas que se reflejan en su superficie. Al estudiar las variaciones en el flujo producido en las estrellas durante un tiempo prolongado somos capaces de detectar qué está pasando en su interior o si tienen exoplanetas o otra información sobre la actividad de la estrella. Ahora trabajo como ingeniera informática llevando el desarrollo de la página web del IAC. En mi trabajo destacaría dos aspectos. Uno, que es una fase más de análisis, en el que te tienes que relacionar con las personas y extraer la información que se quiere mostrar del trabajo que se desempeña en el instituto. Hemos tenido que hacer muchas reuniones con muchas personas de distintas áreas del IAC y después tienes el aspecto técnico en el que yo destacaría el continuo aprendizaje. Que cada vez que vas a hacer un producto, que vas a mantener un producto, no solamente tienes ese reto, sino también el conocer todas las herramientas que te ayudan a desarrollarlo. Una vez que terminé la carrera, pues tuve la suerte de encontrar trabajo bastante rápido. Empecé a trabajar como astrónoma en el Observatorio del Teide y bueno, yo básicamente me dedico a estudiar de qué están hechos los asteroides, de qué están compuestos, qué minerales hay en su superficie. Me he especializado en concreto en los asteroides que se acercan a la Tierra. Estos objetos son muy interesantes porque podemos visitarlos con naves espaciales, que es ahora mismo en lo que estoy yo metida de lleno. Estoy participando en una misión de la NASA que se llama Osiris Rex, que ha estado estudiando un asteroide, el asteroide Bennu, y bueno, ahora en agosto va a coger muestras de material de la superficie de este asteroide y lo va a traer de vuelta a la Tierra para que podamos analizarlo en los laboratorios. Cuando estaba estudiando el proyecto Fin de Carrera en Zaragoza, de Ingeniería Industrial Eléctrica, recibí una llamada que cambió mi vida. Me propusieron que subiera al Roque de los Muchachos para una entrevista porque había una plaza de ingeniero en el observatorio. Al año me propusieron ser administradora del observatorio. Y claro, tenía 25 añitos. Y yo me veía allí después de que había pasado de ser, digamos, la única mujer ingeniera en el observatorio durante un año a, digamos, ser, entre comillas, pues, la jefa, ¿no? La administradora del observatorio. El observatorio era mi pasión, pero cuando decidí ser madre pensé que era mejor ir a trabajar al nivel del mar para estar cerca de mi hijo. Esta etapa compaginé la maternidad con mi trabajo de gestor de proyectos instrumentales y he tenido que afrontar también grandes retos. La construcción del espectrógrafo Liris y posteriormente participé en EMIR, que también es un reto mucho mayor. Y en esta etapa final me han ofrecido la gestión técnica del Telescopio Solar Europeo, un telescopio muy complicado. Pero mi hijo me dijo una cosa que me hizo lanzarme. Mamá, nunca has dicho que no y lo has conseguido. Así que, a por ello. Y en ello estoy. ¡Suscríbete al canal!